Se me perdió el amor Yo tan confiado que era para siempre Se me perdió así de repente Sin darme explicación Se me perdió, se me fue Con sus caricias y sus besos Y sin darme cuenta desaparecía El amor de mi vida Y ahora me encuentro solo Con la pena de mis fallos Con el descuido de no atenderla No la tengo entre mis brazos Fui desbocado Y del calor de estos abrazos Y atrapado por el egoísmo De mis malos pasos Por un rumbo equivocado ¿Qué pasará? Hoy me pregunto ¿Qué pasará? Si no la tengo Ya nunca más ¿Cómo se lo explico A mi corazón? ¿Qué pasará? Hoy me pregunto ¿Qué pasará? Pido otra oportunidad Para librarte De todo el error ¿Qué pasará? Hoy me pregunto ¿Qué pasarás? No la encuentro Ya nunca más ¿Cómo se lo explico A mi corazón? ¿Qué pasará? Hoy me pregunto ¿Qué pasará? Pido otra oportunidad Para sanar Este gran dolor A mí me sentir La grata sensación De mi pasión Poder convertir En historia de amor Aunque es el amor Se descuida Desaparece Que los errores Se aprenden Pa' que no me pase Dos veces El amor es una mezcla Muy difícil de explicar De momento todo lindo De momento todo mal Aunque es el amor Si se descuida Desaparece Que los errores Se aprenden Pa' que no me pase Dos veces El amor es una daga Dirigida al corazón Te controla los sentidos Si te equivocas Y te nublas la razón Ay nene Si tú tienes el amor como regalo Entonces cuídala Entonces cuídala Y no te dejes Por su unidad No me mientas Y no me píbala No hay ninguna Trátala con cursura De su país se aprende, de los errores se aprende Trátala con dulzura Pa' que no pase tu fuente Trátala con dulzura Trátala con dulzura Trátala con dulzura Que la hace sentir Que la hace sentir Trátala con dulzura Que la hace sentir El que la hace que se sienta Trátala con dulzura Se sienta como una reina Conquítala Tú ves Y te sienta Y ya veas que tú eres el tipo que la hace sentir Regalarle un gatín que te sienta en el cielo Conquítala El tipo que le provoca una linda sonrisa El tipo que la hace sentir Sorprende la reina Con el detalle que no esperan Y se sienta Conquistala Y tú eres el tipo que la hace sentir Que la hace sentir Como una reina El que la hace sentir Como una reina Que quiero mami El que la hace sentir Como una reina Conquístala Que se sienta Que ella vea que tú eres el tipo que la hace sentir Que ella vea que tú eres el tipo que la hace sentir Que ella vea que tú eres el tipo que la hace sentir